El juego comienza complicado para Caraboz, en un momento se llega a cuidar de más 5-4-1 por momentos y termina también con mucha defensa, asimilando un poco lo mismo que pasó con Deportivo Táchira. Realmente era lo que esperaba el técnico del juego, de que se le fuera llevando muy atrás a nivel defensivo y por qué no arriesgar un poquito más estando en casa para buscar la clasificación porque hasta el gol, el autogol, el Caraboz estaba eliminado en ese momento. ¿Pero 5-4-1 nosotros, dices? No, nunca hemos jugado 5-4-1 nosotros. Yo creo que una cosa es que a veces tengamos más o menos finalizaciones, pero nosotros hemos tenido una identidad muy clara desde el principio y corremos unos riesgos, pero absolutos. Tengo la gran suerte de tener un equipo que tiene un nivel de precisión en las asociaciones grandes porque si tuviéramos un volumen de pérdida mayor, ya te digo yo a ti que en las transiciones los equipos nos harían muchísimo daño. Yo creo que si te vas a los goles o a las ocasiones y ves con el número de elementos que llegamos al área rival, vas a ver siempre 3-4-5 goles de los granates allí dentro. Creo que en la primera parte hemos tenido 3 ocasiones muy, muy, muy claras y yo es que de Caracas no recuerdo lo que te digo, la de Lucas aquí arriba en el inicio en una transición después de un balón parado, pero creo que el dominio que hemos tenido es absoluto. Ahora bien, si alguien piensa que va a venir Caracas aquí y le va a ganar 3-4-0 y vas a tener 8-10 ocasiones de gol, entonces no entiende la competición. La competición no va de eso. O sea, los partidos están muy igualados, muy cerrados, en muy pocas ocasiones y creo que hemos hecho un partido extraordinario. Y si analizamos el torneo completo, creo que pequeños detalles que también nos han servido para ajustar cosas nos han privado de tener 2-3 puntos más que todavía nos haría ser un equipo muy competitivo. Creo que hemos hecho un extraordinario torneo, creo que hemos hecho muy bien las cosas, hemos hecho muy buenos partidos y ahora nos toca trabajar para evidentemente certificarlo y hacerlo de igual manera en el torneo que se nos viene. Gracias por ver el video.